buenos días chicos y chicas bienvenidos una vez más al canal hoy os voy a hacer algo distinto hoy he venido no os voy a enseñar ni carretes ni nada de nada hoy lo que he venido es a pescar estoy en la época de transición entre una barca y otra y me ha tocado venir a pie a pie el equipo cargado y bueno como muchos reconoceréis pues bueno he venido al maraz a la zona fría para asegurarme la pesca un poco el que conoce esto sabe que aquí si no pescas es que eres muy malo así que nada voy a hacer un vídeo distinto a lo que estamos acostumbrados y voy a voy a coger la gopro y vamos a ver si podemos sacar algún pez de aquí aquí yo he sacado peces grandes aunque lo normal es que sean muy pequeñitos pero bueno puedes sacar 20 30 veces en un día es divertido aunque sean chiquititos hay que planteárselo así que vienes a más por cantidad que por calidad no como en otros sitios así que nada chicos espero y chicas espero que que lo disfrutéis se ha tirado a la línea es alucinante pues tenemos el primero de la mañana como esperábamos chiquitito anda ha reaparecido el cangrejo perdido ven aquí hijo pródigo lo hemos recuperado vaya suerte ha reaparecido el cangrejo no Gracias. 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 De cangrejo y de color. Vamos a ver si funciona mejor. La verdad es que no estoy teniendo los resultados que esperaba en esta zona. Así que nada, vamos a ver qué tal. No, parecía que se estaba llevando la línea, pero no. Algo extraño hay ahí. Debe ser uno muy chiquitito. He cogido un siluro. ¿Se ha soltado? No. He cogido un siluro. He cogido un siluro. He cogido un siluro. No soy capaz de frenarlo. No soy capaz de frenarlo. Tendrá como 7-8 kilos. Pero claro, estoy con un equipo ligero de Blackpast. Le gano un metro y me saca a 3. A ver si tenemos suerte y soy capaz de aguantarle. Yo creo que va a ser más pequeño de lo que pensaba. Bueno. Yo creo que es claro que es muy extraño. Estoy muy extraño a la tela. Entonces ya está terminando y hospito. Luego estoy cortando el siluro. Entonces ya está. No Article está. Esto va a ser Cuestión de paciencia Porque claro, llevo Un equipo Para Black Bass Estoy ganando hilo Seguro que ahora me pega otra carrera No, no, no Es que además llevo un anzuelito muy pequeño Ay, que ya se ha visto cerca de la orilla Otra vez A correr Está el freno apretado a tope Es importante que saque también hilo Porque si le tenso mucho Al ser un anzuelo pequeñito Pues se doblará Se abrirá Y se escapará Pero bueno De momento la emoción del día ya la llevo En el momento en el que se ve cerca de la orilla Empiezo a volver a tirar No, 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 no No, no No, no No, no 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 ¿Qué pasa? Yo creo que simplemente con el mismo peso muerto del pez ya cuesta traerlo. Y en cuanto se vuelva a ver cerca de la orilla, efectivamente... Pues nada, a ver quién aguanta más, si él, yo o el hilo. ¡Gracias! Por cada metro que le cojo me saca tres. A ver si estamos capaces de hacernos con él, pero no tiene pinta de que esté ni lo más mínimamente cansado. Vamos, es que no le he hecho ni asomar. Otra vez se ve cerca de la orilla y a volar. Madre mía, ya me duele el antebrazo, eh. Es que es una caña de tres octavos de lonza. Seguimos. En Taiga. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Ya se ha vuelto a ver otra vez cerca de la orilla y me va a pegar otra carrera. En 3, 2, 1, carrera. Uy, pues no. Ya empezamos a ver la babilla y las burbujas. Si le puedo sacar por lo menos para que lo veáis en cámara. ¿Lo veis, no? A ver si soy capaz de sacarlo. Es que solamente del peso que tiene... Y es que está enganchado de la comisura de... Tendrá 20 kilos. ¿Lo veis? No sé cómo sacarlo. ¿Por qué? ¿Lo veis, no? Lo grande que es. Se observa. No me voy a poder hacer una foto con él. Vamos a ver. ¿Cómo lo puedo sacar sin que me muerda? Esto tranquilamente tiene 20 kilos. Y no sé, la verdad. La GoPro se ha quedado sin batería. Pues aquí le tenemos. Aquí le tenemos. Pesará 30 kilos a gusto, ¿eh? No he podido casi ni subirlo. A ver si soy capaz de subir yo. A ver. Es enorme, ¿eh? A ver si puedo subir. A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Aquí está, me dirá metro y medio, pero es que está gordo, mirad qué pedazo de bicho, con un cangrejo de blapas, con un cangrejo de blapas. Enorme, enorme, es enorme, para que os hagáis una idea lo grande que es. ¡Suscríbete al canal! Lo voy a sanzolar y lo voy a liberar. Bueno chicos y chicas, había ocurrido una tragedia enorme que es que se me ha caído la GoPro al agua cuando estaba sacando el siluro, que es donde está guardada toda la pelea, o casi toda. A ver lo que puedo rescatar de la pelea con el siluro, pero bueno, luego con el móvil he conseguido grabar el vídeo. Voy a ver si soy capaz de sacar otro blapas y si empiezo a apretar el calor, pues me marcharé. Porque estamos a día 10 de mayo, que es cuando hay que quitarse el sallo, y bueno, yo creo que después de las emociones de sacar un siluro de casi yo, le calculo 30 kilos porque... O más, porque me ha costado un montón sacarlo del agua, de perder la GoPro, lo he buscado con el pie. Antes de encontrar la GoPro, sí que he sacado dos piedras, pero bueno, al final la he encontrado. He podido recuperar los archivos, que sinceramente me dolía más haber perdido los archivos que la GoPro, porque la GoPro ya era un modelo antiguo. Y bueno, no era una pérdida muy grande. Y bueno, vamos a ver si soy capaz de sacar otro blapas. Y bueno, intentaré hacer un montaje de la pelea, luego de las capturas que he hecho de él, y a ver si consigo hacer un vídeo en condiciones. Gracias. 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 Gracias.